Doctor Luis Javier y Javier Fernández Maestre Reciban la bendición de Dios San Rafael, güey, que yo conocí Una joven que me impresionó San Rafael, güey, que yo conocí Una joven que me impresionó En el Cesar fue donde yo la vi Así es Magdalena, su amor me llevo En el Cesar fue donde yo la vi Así es Magdalena, su amor me llevo Pareció una estrellita La muchacha que quiero Pareció una estrellita La muchacha que quiero Su carita divina Todavía la recuerdo Su carita divina Ay, todavía la recuerdo Amigos, Rafa de Arano Y Winter Díaz ¡Vamos pa' Bucaramanga! Yachi Pino y Luis Jiménez A parrandear el hijo San Rafael, jardincito querido Y muy bendito para las mujeres San Rafael, jardincito querido Y muy bendito para las mujeres Este jardín siempre está florecido Todo tiempo ojalá no lo riegue Este jardín siempre está florecido Todo tiempo ojalá no lo riegue Como él fue el que nació La reina de mis amores Como él fue el que nació La reina de mis amores Recibió bendición de San Rafael y sus flores Recibió bendición de San Rafael y sus flores Oigan mis tíos Julián Álvaro y Carlos Maestre Este es para que lo voces A Pibia yo no lo olvidaré Pueblo lindo de mi Matalena A Pibia yo no lo olvidaré Pueblo lindo de mi Matalena Recuerdo cuando lo visité Iba buscando yo aquella morena Recuerdo cuando lo visité Iba buscando yo aquella morena Llegué San Rafael Un bellocacerío Llegué San Rafael Un bellocacerío De su jardín robé El capullo más lindo De su jardín robé El capullo más lindo Llegué San Rafael 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 Váquine San Rafael Esto es mucha sabrosura Uy Música